¿Cómo pudiste irte sin verme? ¿Será que ya no te interesas? Llevas un tiempo pensando en yo Aquí en tu corazón me muestras No sales de mi cabeza Me alegre de conocerte Sigo buscando en las estrellas Más razones para verte Solo quiero despertarme Tengo historias que contarte Unas con segundas partes Quiero ver tus mil desastres Baby, otra vez Llévame a algún lugar Donde no vea nadie más Desnúdame sin mirar Bailando en la oscuridad Quiero que te dejes caer Sentimos el mismo ritmo en la piel Seguimos envueltos en placer Si vas a querer, sígueme Lo nuestro es colosal No lo quiero arruinar Solo un ratito más Ven, vamos a jugar Solo quiero despertarme Tengo historias que contarte Unas con segundas partes Unas con segundas partes Quiero ver tus mil desastres Baby, otra vez Llévame a algún lugar Donde no vea nadie más Desnúdame sin mirar Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad Llévame a algún lugar Donde no vea nadie más Desnúdame sin mirar Bailando en la oscuridad Solo quiero despertarme Tengo historias que contarte Donde no vea nadie más Tengo piedad Tengo piedad